¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos aquí de regreso con más modo carrera. Y amigos, para esta ocasión ya estamos en la final de la Champions League 2018, mayo. Así que veremos si me llega hasta 91 el señor Hirmin Lozano. Vamos a ver amigos. Lo tenemos ahorita con... todavía no, todavía no, pero quizá en las siguientes semanas me llegaría hasta 91. Y vamos a ver amigos, qué valor tendrá. Así es, ¿no? Jugaremos ahora la final de la Champions League frente al Real Madrid. Y amigos, va a ser quizá el partido final de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid ya que se une al Milan en la siguiente campaña. Así es, ¿no? Vamos a ver amigos, lo que pasará el día de hoy. Real Madrid contra el Milan, final de la Champions League 2018 a continuación. Estamos amigos en el Olímpico de Roma, en la final de la Champions League 2018. Real Madrid contra el Milan. Aquí está la Copa de Campeones, le ganó al Borussia Dortmund, yo le gané al Benfica. Así que amigos, seguí el partido final de Cristiano Ronaldo con la camisa del Real Madrid. Ahí está Falcao, también está Roy, también está Lozano, Godín. Thomas Müller jugando ahora por el Real Madrid, amigos. Llegó del Barcelona. Increíble. Está junto con James Rodríguez. Y ahora sí, amigos, vamos a comenzar el partido. La final de la Champions League 2018, Milan frente al Real Madrid. Vamos a ver. Ese es Di María. Se viene Di María con todos los amigos. Uy, ese es falta, ese es falta, amigos. Y al parecer va a ser tarjeta. Parece que roja. Lo votó. Lo votó, amigos, a Lucas Vázquez. Así es, a los dos. Apenas, apenas, amigos. Comenzando el partido. Se queda con 10 jugadores en Real Madrid. Así es. Wow, la verdad es una gran ventaja para mi equipo, el Milan. Amigos, se queda con 10 jugadores en Real Madrid. Lo votaron a Lucas Vázquez por una falta frente a Di María. Ese es Di María. Otra falta contra Di María. A ver, ese Di María, amigos, está Di María. Se viene Di María con todo el remate. Oh, y lo conseguimos. El primer gol de la noche. Cortesía de Girvin. Lozano trae una buena jugada de Di María, amigos. Gana el Milan 1 a 0 frente al Real Madrid a los 15 minutos de primer tiempo. La hizo Vázquez de Di María, de verdad. Buena velocidad. Godín. Se le pasa para Alhava. Amigos, casi ya 45 minutos. Se viene con todo Hernández, amigos. Ahí está el chichadito. Se va Hernández. Sigue Hernández. Está Hernández, está el gol. Se le mencionó. Se le mencionó a este hijo de Dios. Puta madre. No seas, no seas, pero chicharito. O sea, ¿cómo te lesionó cuando vas a rematar ya, pero largo? Wow. Increíble. Increíble, pero bueno. Y para cómo lo votó Lozano, pero la sube, ¿no? Afuera la votó. Bueno, amigos. Se le mencionó el chicharito Hernández. Ahora se viene GC. Ay, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Qué defensa más mala la que hice yo ahí. Por Dios. Cómo de pasar, digamos, al segundo, casi gol. Llega el empate del Real Madrid. Así nada más, ¿no? Increíble. Increíble cómo entró, amigos, ahí GC Rodríguez. Cuidado, ¿verdad? James. James. O James. Ronaldo. Amigos. Estamos en el 2018. Y en la siguiente campaña se une Ronaldo al Milan. Completamente gratis. Así es, amigos. Completamente gratis. Ese es Lewandowski. No, no puede ser. No puede ser. Por Dios. Ay, Dios mío. 2 a 1, amigos. Y otra vez fue GC Rodríguez, ¿ah? Con los 57 minutos. Gana ahora el Real Madrid. 2 a 1. Con dos goles. Qué buena combinación ahí con Lewandowski. En serio. El centro de James. El pase. Ahí están a los amigos. Vamos a ver si conseguimos el empate. Estamos a 20 minutos. De conseguir un milagro. Ahí está Belerín. Se viene con todo Belerín, amigos. 95 de velocidad. Vamos a ver el pase para Lozano. Ahí está Lozano. El pase para Marco Robes, amigos. Buena combinación. Ahí está. El pase para Marco Robes. Y apareció con el gol. Ahí está. 2 a 2. Gol de Marco Royce. ¿Cómo le dices? Le dice que este suético algo así, ¿no? Ahí está. Suético de Marco Royce. Otra vez Belerín. Belerín se la lleva a todo el mundo, amigos. Así es. Con 95 de velocidad. Ese es Marco Royce. Tranquila, Marco Royce. Vamos a ver, amigos. 80 minutos. Marco Royce. Este es penal. Es penal. Oh, lo conseguimos. Lo conseguimos, amigos. Se la hicimos a Lucas Torro. Penal contra Marco Royce, amigos. Así que tenemos la gran chance a los 82 minutos de conseguir el empate. El Milan en apenas, amigos, 2 minutos. Le va a gustar partida al Real Madrid. Así es, amigos. Increíble. Le dejó el piso a Marco Royce. Así que es penal para el Milan, amigos. Y la va a patear quién. Vamos a ver. Entraba a Isco por James Rodríguez. El colombiano Falcao. Vamos a ver Falcao. Y lo conseguimos. 3 a 2. Ahora sí. Faltando 5 minutos. El Milan un paso de conseguir la Champions League. Amigos, última jugada. Danilo. Danilo. Sigue Danilo. El pase para Torro. Y lo conseguimos. El Milan es el campeón de la Champions League. Perdón. 3 a 2 frente al Real Madrid. Con goles de Marco Royce. Lozano y de Falcao. Le ganó 3 a 2 al Real Madrid, amigos. Y ahora sí. El Milan regresa a ser campeón de la Champions League después de 11 años. Así es, amigos. Ya que la última la ganó en el 2007. Y ahora en el 2018. Está con Di María. Con el Chicharito. Con Falcao. Con Alaba. Con Oliveira. Con Godín. Con Lozano. Con De Ciclio. La verdad, amigos. Un equipo bastante unido, ¿no? El del Milan. Y ahí está con el capitán Godín. Y en la siguiente campaña se viene Messi y Ronaldo. Que dijeron que sí al razonero. Así es. El Milan es el campeón de la Champions League 2018. Y ahí está, amigos. Ahí está Godín. La va a levantar Godín. Y es el campeón del Milan, amigos. 2018 Champions League. 3 a 2 frente al Real Madrid. Y ahora sí. El razonero. Regresó a la gloria en este monocarrera. Campeón de la Champions League 2018. El Milan. Vuelve a ser un grande de Europa. ¡Vuelve a ser un grande de Europa! ¡Vuelve a ser un grande de Europa! Just make the crowd go. Estamos ahora con Hirvi en Lozano. Aquí me llegaría hasta 91 de valoración. Vamos a ver. Y lo tenemos ahí, amigos. Me creció hasta 91 de valoración. Increíble. Increíble, amigos. Así que debería estar entre los tres mejores del mundo junto con Ronaldo y Messi. O sea, nomás imaginen. De que voy a tener a Messi, que es el mejor del mundo en el FIFA. Después Ronaldo y, amigos, también a Hirvi en Lozano. O sea, que voy a tener a los tres mejores del mundo en el Milan. ¿Pueden creer eso? Esto es increíble, amigos, de verdad. Tremendo equipo del Milan hasta ahora con Lozano, con Messi, con Ronaldo. Así que, amigos, vamos a ver si me llega a no ser el mejor del mundo en el... Quién sabe, 2020 quizá. Con apenas, amigos, 22 años. Lozano tiene ya 91 de valoración. Así que ahora sí, amigos, me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.